La muerte de la actriz Carla Álvarez La muerte de la actriz Carla Álvarez Mujer talentosa que encontró cauce a su temperamento en el Centro de Educación Artística de Televisa Un remoto soñado por cualquier actriz Al lado de Thalía en el melodrama María Mercedes Dando muestra de los dotes historióricos que la convirtieron en una de las antagónicas más memorables de las telenovelas ¿Guerne? De otra forma no te van a dejar salir desde el sitio antes de seis meses No, 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 yo no me quiero quedar aquí seis meses La belleza de su rostro y la calidad de su actuación le permitieron obtener su primer papel protagónico en la producción de Angelinesma, mi querida Isabel Podría usted recomendar a mi padre, él puede brindarle la asesoría que necesita a su amigo Es un gran abogado El sátil en su actuación capaz de despertar la ira del televidente puede causar una lágrima de tristeza en el público A mujeres de color rosa, acapulco, cuerpo y alma Mujeres engañadas, la intrusa, río a los niños y camaleones Son algunos de los menudamas que contaron con su actuación También su hija, que es la tuya Debe ver de esa chiquita que su mamá fue muy querida Y que nunca nos olvidaremos de ella No solo en la pantalla chica Carla Álvarez incursionó en el cine y protagonizó obras teatrales Se despidió de su público sin saberlo Con su participación en la telenovela Que Bonito Ahor Trabajo que perdurará en el recuerdo de los televidentes Como muestra de su entrega a lo que fue su pasión La actuación Descanse en paz Carla Álvarez Para Noticieros, Televisa Espectáculos, Carlos y Gerino